... Bienvenidos amigos a Cucha TV. Ustedes saben que como todos los años se está celebrando por estas horas una nueva edición del Día del Libro que es una movida general del país entero buscando incentivar el hábito de la lectura. Por eso Cucha, que como todos los años se suma a las grandes cosas que tienen repercusión social. Este año ha decidido salir a sus terminales a regalar libros de todos los géneros, de todos los géneros regalando un libro a cada una de las personas que lo acepta y se lo lleva. El leitmotiv de este año impuesto por las autoridades es que un libro muerto, un libro quieto es un libro muerto. Hay que recibirlo, leerlo y regalarlo. Esa es la movida que está haciendo Cucha en prácticamente todos sus terminales. Cucha TV se vino hasta la terminal de Río Branco y ha recogido algunos testimonios. Buen día jefe, ¿cómo es su nombre? Eva Rodríguez. ¿A dónde viaja? A Marindia. Marindia, ¿vive allí o va a trabajar? Vivo, vivo allá. ¿Y acá en Montevideo qué hace? No, ahora viene a hacer unos mandados temprano. ¿Sabe qué es el día del libro? Ah, no sabía, me enteré. Como es el día del libro, le acaban de regalar un libro. Ah, agradecido grandemente porque me gusta leer a mí. ¿Le gusta leer? Le gusta leer y mucho. ¿Sabe cuál es la movida de este día? Una vez que lo lea, se lo puede regalar a alguien. Ah, buenísimo, me encantaría. ¿Parece bien? Para que siga, sí, línea, sí, correcto. ¿Tiene gurises? Sí, tengo, tengo. ¿Estudian? Sí, no, son gurises grandes. Así que con los libros viven todo el día. Claro, tal cual. Sí, gracias y buen viaje. Dale, igual para vos. Dale, muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Fernanda. ¿Cómo se llama él? Tiago. ¿Cómo? Tiago. Tiago. ¿Qué te regalaron, Tiago? Un libro. ¿De qué? De instrucciones para atrapar a un monstruo peludo. Ajá. ¿Y a vos qué te regalaron? Un libro. ¿También? ¿De qué? Un corredor nocturno. Bien, ¿sabés que hoy es el día del libro? Sí. ¿No sabías? No sabía en realidad. ¿Te gusta leer, no te gusta leer? ¿Lees de vez en cuando? Sí, de vez en cuando leo, sí. Perfecto. ¿Y no se lo cambiás a él? ¿Al libro? Sí. Sí, se lo cambié a él. Sí, pero él no va a querer. Le va a llamar más la atención a los dibujitos, sí. Muchas gracias. No, a usted. Hasta luego, que pase bien. ¿Cómo te llamás? Fabián Rodríguez. ¿Viajás para tu casa? ¿Vas a trabajar? Vengo de trabajo y voy para mi casa, sí. ¿Sabés que hoy es el día del libro y por eso te regalaron un libro? Bárbaro, sí, de Atilio Garrido. Ajá. Ah, mira, sobre Tito Goncal. ¿Tito de Peñarol? Sí. O sea que es lujo. Lujo. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta leer? No mucho, pero vamos a leerlo. Bien, como hoy es el día del libro, lo que busca la autoridad en general y también algunas empresas como Cuchá es incentivar la lectura. Y está bueno que una vez que lo lea lo pases. Se lo prestes, se lo regales a alguien. Ah, alguien, alguien de diferente. ¿Has sido otro que te ha interesado en aprender o leer, no? Sí, sí, está perfecto. Abrazo y gracias. Muchas gracias, que pasen bien. ¿Cómo es tu nombre? Laura, Laura Tejera. ¿Tú trabajás de inspectora en Cuchá? Exacto. ¿En alguna línea X o...? Tránsito. ¿O sea por cualquiera? Sí, generalmente estoy con A, D y E. Perfecto. ¿Tú también? Sí, yo también para tránsito. ¿Cómo es tu nombre? Natalí. ¿Cuánto hace que son inspectoras? Dos años. ¿Tú también? Sí. ¿Fue cuando empezaron todas? Dos primeras. Exacto. ¿Qué hacen acá en la terminal de Río Branco? Bueno, hoy estamos celebrando el Día Internacional del Libro y estamos regalándole libros a los pasajeros. ¿La gente los acepta, los mira, elige? ¿Cómo es? Sí, los elige, pero los acepta. Tiene muy buena aceptación. Ajá. ¿Nadie les ha dicho no, no quiero libros porque yo no leo? No, por ahora no. Mirá que bien. ¿Y qué les parece la idea? Bueno, para mí es genial. El pasajero viaja muchas horas en los aviones de un lugar al otro. Y bueno, esto es una experiencia enriquecedora para la gente, ¿no? Qué bueno sería que cada coche tuviera libros en los asientos, como la revista de los aviones. Sí, es verdad. Y aparte fomentar a los jóvenes, ver a los más grandes leer y que ellos también empiecen a leer lo que sea en el ómnibus, pero leen. ¿Tenés chicos? Tengo cuatro. ¿Leen? Sí, leen. ¿Sin que los obligues o obligándolos? No, sin que los obligue. ¿Vos tenés chicos? Grandes. ¿Chicos grandes? Leen, bastante. ¿Y leyeron? Sí, leen, leen. Leen mucho. ¿Ustedes son de las que duermen antes, de las que leen antes de dormir? No, yo no. Yo tampoco. No, a mí me gusta, a mí me gusta. No todos los días, pero lo hago, me gusta. ¿Cualquier libro, qué género te gusta? Todos. ¿Sí? Todos, todos. ¿Vos? De Misterio me gusta. ¿Vos? Bueno, les agradezco mucho a las dos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Una orden. Gracias. Gracias. Gracias.